hola 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 buenas noches y bienvenidos a otro vídeo del canal en la tarde noche de hoy vamos a estar volando esta leyenda de la aviación el antonov 2 lo vamos a estar volando aquí en la región apartada de la siberia rusa como pueden ver estos parajes todos llenos de nieve bien representados muy representados en el microsoft flight simulator 2020 antes de comenzar quería decirles que muchas de las personas que están viendo nuestros vídeos no están suscritos al canal así que por favor si aún no estás suscrito suscríbete al canal en este momento activa la campanita de notificaciones para que no te estés perdiendo ninguno de los vídeos que vamos a estar haciendo por acá y comparte este vídeo para que más personas puedan estar viendo estos vídeos bien interesantes y estos paisajes bien bonitos del microsoft flight simulator vamos a empezar con el avión vamos a darle un poco de poder a nuestro avión para el encendido y aquí lo tenemos nuestra aeronave esta leyenda de la aviación el antonov 2 que todavía se vuela en muchos países está en servicio este bello avión este bello y motor muy potente y muy polivalente vamos a empezar a robar hacia la pista la pista es este pedazo de este pedazo que tenemos delante que estaba bien cubierto con nieve hasta aquí hasta aquí vamos a estar vamos a estar robando y vamos a estar despegando desde acá desde esta franja de nieve el aeropuerto cerca de una de las ciudades para no decir la ciudad más fría del mundo ya justo aquí en rusia donde las temperaturas alcanzan hasta los menos 70 grados centígrados realmente una locura este este aeropuerto vamos a seguir nuestro rodaje vamos a irnos enderezando lentamente empezamos a irnos endezando con la pista y nos vamos a ir al aire esta aeronave andos es una aeronave no es una aeronave de pago es una aeronave gratis para hacer gratis está muy bien representada muy bien hecha aquí nos fuimos al aire vean qué bonito realmente el paisaje con esta con esta aeronave el antonos 2 les decía que este modelo está muy bien representado está muy bien hecho y de las mejores cosas que tiene es que fue convertido desde flight simulator 2004 hasta microsoft flight simulator 2020 por tanto una aeronave gratuita con la cabina totalmente funcional que está a disposición de nosotros aquí en este en este simulador vamos a ir hacia el pueblo que está ahí a la izquierda de nosotros vamos a hacer algunos sobrevuelos y vamos a aterrizar ahí en yacus temperaturas como les decía que ya alcanzar en el invierno hasta los menos 70 grados una ciudad muy fría de hecho está catalogada como la ciudad más fría del mundo la ciudad de yacus donde realmente las condiciones de vida son extremas es de estas ciudades que tienen seis meses de sol sea seis meses están con el sol afuera después seis meses están en una prácticamente semi penumbra precisamente por lo alto que se encuentra localizado en en latitud como otro dato curioso que les quiero dar durante el invierno los autos los automóviles las personas los dejan los dejan prendidos tienen que estar prendidos porque si los apagan ese automóvil no vuelve a aprender entonces los dejan prendidos completamente para poderlos para poderlos utilizar para poderlos tener en en uso porque si los apagan ya no pueden volver a encender los los automóviles estaba viendo varios vídeos en youtube acerca de acerca de esta impresionante ciudad de yacus y volviendo a la aviación como pueden ver está esta aeronave con configuración es un biplano tiene dos dos semialas no alcanza mucha velocidad es una aeronave que es utilizada en ríos agrícolas está se utiliza para los ríos agrícolas en cuba en mi país se usa o se usaba en algún tiempo para la repartición de la de la prensa la repartición del del periódico desde un lugar a otro se iba transportando en este tipo en este tipo de aeronaves y actualmente se usa para el tema de la fumigación como les decía no sólo en cuba sino en muchas partes del mundo esta aeronave se usa para diferentes labores agrícolas y está en servicio en muchos países del mundo está en servicio esta aeronave el antonos 2 que tiene una modernización la cual vamos a estar buscando y vamos a estarles hablando de ella la modernización del del antonos 2 obviamente con muchas más prestaciones con sistema de gps de navegación gps y el motor un poco más potente manteniendo el concepto original de este de este avión pero con sustanciales sustanciales modernizaciones que se le fueron realizando a este avión vamos a reducir un poco aquí la velocidad y vean está vean esta maravillosa ciudad es impresionante lo la fidelidad en la representación por parte de microsoft flight simulator 2020 con estos paisajes que realmente da gusto no solamente volar ifr con aviones ya de línea con procedimientos etcétera y disfrutar de los paisajes aéreos con la meteorología si no es muy es prácticamente adictivo volar este tipo de aviones ya generales de aviación general bolos fr con esta meteorología con estos paisajes y con la fotogrametría de microsoft flight simulator realmente para todos los entusiastas y los amantes de la de la aviación y pilotos es prácticamente adictivo este este tipo de vuelos así con estas representaciones que logró microsoft flight simulator 2020 vamos a poner la cabina externa y vamos a disfrutar las vistas y vamos a ver vean realmente muy bonita las nubes muy bonita la nieve y muy bonita la representación del pueblo ahí debajo debajo de debajo de debajo de nosotros vamos a volver a la cabina externa vamos a aumentar a darle un poco de potencia a nuestro avión y vamos a buscar la aproximación a nuestro a nuestro aeropuerto aquí en jacuzzi vean todo cubierto de nieve realmente realmente bien bonito aquí hacia nuestra derecha tenemos el aeropuerto vean lo acá hacia ahí nos vamos a ir ahora estamos en una configuración de slow flight recuerden que en slow flight todos los movimientos del avión son bien suaves para evitar un stalling mucho menos a esta altitud a la que vamos en estos momentos la configuración de aterrizaje de este avión es un triciclo trasero tocan primero en el suelo las dos ruedas delanteras y luego el avión cae en la rueda del patín de cola una configuración parecida a la que tiene el DS3 una configuración de triciclo trasero en el caso de los aviones más modernos como el ya los boeing los servas los sembraer pues la configuración es triciclo delantero se le llama triciclo porque bueno tienen tienen tres ruedas todos estos todos estos aviones vamos volando y tengo como que un poco de viento de cruzado que me está dando por la cola lo estoy sintiendo aquí en el avance de nuestro de nuestro avión de nuestro avión Esta pista se ve mucho mejor que la del otro aeropuerto desde donde habíamos salido anteriormente. Pista 05 derecha, viento en calma, vamos a levantar el avión y recuerden que la configuración de aterrizaje es distinta, en este avión no ponemos primero las ruedas de la cola, ponemos primero las ruedas normales y lo dejamos que él vaya cayendo y que vaya perdiendo velocidad y él solamente va a caer, hace el patín de cola. Ahí lo ven, ahí está cayendo, ya cayó. Un avión que aterriza a una velocidad bien bajita. Vamos a aumentar un poquito la vista. Y vamos a salir por acá, por el lateral. Es como parecido a un bootstrip, pero en la nieve. Hablando de los bootstrip, vamos a estar haciendo algunos en el canal, pues he mirado muchas de las actividades que ha puesto Microsoft Flight Simulator en las últimas actualizaciones acerca de estos bootstrip y me han llamado mucho la atención. Así que vamos a estar haciendo algunos aquí en el canal. Y por aquí, por este costado, realmente vamos a ir rodando bien despacio hacia el edificio principal del aeropuerto. Vean nuestro avión, nuestro biplano Antonov 2, bien bonito, con las insignias de Aeroflot en la etapa de la Unión Soviética. Y nos vamos a estacionar frente a esa pequeña caseta que hay ahí. Y ahí vamos a concluir nuestro vuelo en estas gélidas temperaturas. Aquí en Yakutsk, al norte de Rusia, con este bonito avión, el Antonov 2. Vamos a ir deteniendo la marcha suavemente. Y aquí lo vamos a ir detener. Y aquí lo vamos a ir deteniendo. avión nuestro antonov 2 vamos a terminar el vuelo del día de hoy un vuelo corto un vuelo realmente bien cortico para disfrutar de estos bonitos paisajes aquí en la siberia rusa con esta con esta aeronave con esta leyenda de la aviación el antonov 2 muy bien representado en esta conversión para microsoft flight simulator con esta librería que vean añade añade detalles tales como el después la mancha de humo del exhausto aquí las tenemos bien representada realmente llama mucho la atención como esto se trata de una conversión desde flight simulator 2004 a flight simulator 2020 pero realmente muy muy bien hecha así que esto es todo amigos por el vídeo del día de hoy recuerda suscribirte a nuestro canal si aún no lo has hecho dale like a este vídeo compártelo así me vas a estimular a hacer mucho más contenido y si aún no te has suscrito bueno te invito a que te suscribas y déjame en la caja de comentarios si quieres que haga algún vuelo en especial o que pruebe alguna aeronave en específico en este simulador o si quieres que haga un aterrizaje en algún destino exótico en este flight simulator 2020 activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los vídeos que vamos a estar publicando yo me despido por ahora nos estaremos encontrando bien pronto en otros vuelos en microsoft flight simulator 2020 chao